La Alcaldía Municipal de Estelí junto a Lintur dieron inicio al concurso de la casa más antigua con el fin de premiar a las personas que a pesar de los años han conservado la vieja infraestructura de sus casas. Son varios los parámetros, entre algunos de esos parámetros tenemos lo que tiene que ver con la historia de la casa esto tiene que ver también con la edad, con el tipo de material que fue construida la casa y como hasta el momento o hasta la fecha los dueños de la casa o las dueñas de la casa le han dado ese mantenimiento. Es un proceso de fortalecimiento a lo que es el turismo en nuestro departamento es un reconocimiento a esas familias que han preservado esta parte de la historia de nuestro municipio y que entonces nosotros vamos a poner todo nuestro empeño para que este concurso sea todo un éxito. Este concurso tiene como objetivo preservar y rescatar el patrimonio cultural e histórico de la ciudad de Estelí así como fortalecer la identidad y el turismo en este municipio. Nosotros vamos a realizar visitas a estas casas con el objetivo de informar a las personas, a los dueños de las viviendas, dueños y dueñas de las viviendas de la importancia de la protección de este patrimonio arquitectónico. Las personas interesadas pueden inscribirse en la Casa de Cultura o en el Museo Municipal de esta ciudad. Los tres primeros lugares recibirán un incentivo por parte de la Municipalidad Esteliana y serán incluidos como oferta turística del municipio de Estelí. Con imágenes de Oscar Mesa les informó Pismar Briones.